La Llave de la Igualdad La Llave de la Igualdad Ha surgido mucha violencia en todos los ámbitos Entonces claro que esto le sirve mucho a nuestros alumnos Para que ellos abran los ojos en cuanto a este tema ¿Qué les pareció esta primera gira de la Red de Orquestas Juveniles La Llave de la Igualdad? Informó para el Instituto Estatal de las Mujeres Con imágenes de Rico Camacho, Luis Bucada